El hombre observó el efecto que producía el viento al soplar a través de un hueso o trozo de madera hueca y que al ser perforado con uno o dos agujeros se podía modificar el sonido. Así nació el primer instrumento de viento. Y hubo muchos más, hasta que en 1690 Johann Cristóbal Denner creó el primer clarinete a partir de un instrumento ya existente en Francia, llamado salumó. La familia del clarinete, que pertenece al viento madera, es muy extensa. Incluso en una época hubo hasta 21 instrumentos diferentes. Pero nos centraremos en los tres modelos que usamos normalmente en nuestra ocupación. Clarinete soprano en si bemol. Es el más utilizado por sus grandes posibilidades técnicas y por su facilidad de emisión. Una de las obras en las que destaca su ejecución es en el capricho español de Rimsky-Korsakov. Requinto en mi bemol. Es el único de los clarinetes agudos que ha sobrevivido por su gran dificultad tanto en la sonoridad como en la afinación. Una de las obras con más protagonismo de este instrumento es la consagración de la primavera, de Igor Stravinsky. Clarinete bajo en si bemol. Suena una octava más grave que el soprano. Tiene una sonoridad amplia y majestuosa. Uno de los papeles más relevantes es en las Valkirias, de Wagner. Parece ser que fue la orquesta de Mannheim en 1760 la primera en incorporar el clarinete a su sección de viento madera. Al principio desempeñaba un papel armónico y de acompañamiento, pero más adelante los compositores empezaron a desarrollar sus cualidades melódicas, llegando a ser protagonista como instrumento solista. Se cree que entró a formar parte de las bandas militares en aquella época entre 1763 y 1774. A continuación, interpretaremos un arreglo para seis clarinetes de I Got Plenty or Nothing, de Josh Gershwin, compuesta en 1934 para la ópera Porgy and Bess. La canción expresa una alegre aceptación de la pobreza como libertad de las preocupaciones mundanas. A continuación, interpretaremos un arreglo para seis clarinetes de I Got Plenty. CETA A continuación, interpretaremos el arreglo para seis clarinetes de I Got Plenty. A continuación, interpretaremos el arreglo para seis clarinetes de I Got Plenty orvis y en la bandera prescribirse de I Got Plenty or Mas Juntas, que después de los cuales se encuentra en la encarpeza o escala, entre los clarinetes de I Got Plenty, A continuación, protegimos un arreglo para seis clarinetes de I Got Plenty, caribe en 1842 para un crimen y sus clarinetes de I Got Plenty. A continuación, 不是 un arreglo para su la parte de I Got Plenty. Y junto a la primera vez, va a una seleccion de I Got Plenty. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!